Música Amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro muy muy feliz porque se llegó el día amigos Llegó el día que todos estábamos esperando a partir de que lo recogimos de las bolsas de aire Yo me urgía muchísimo verlo ya armado porque si se veía un poquito feo en las piezas Si se veía como un Frankenstein, si se veía como un John que como mucha gente lo decía Muy poca gente fue los comentarios negativos, yo creo que la gran mayoría fueron comentarios positivos Todos los días no hay persona que no me levante el ánimo, que me eche porras, que me diga que yo puedo Hoy amigos Don Robert y yo terminamos con la cuadración de todo el Corvette ¡Qué genial! ¡Qué genial! Todo el frente ya está prácticamente cuadrado y hay unas piezas que están fijas No se van a quedar así porque todavía tenemos que quitarlas para pintar Pero lógicamente para cuadrar teníamos que ponerlas fijas para que no se movieran Y para que todas las piezas nos dieran Y digo, terminamos Don Robert y yo porque la verdad es que yo también tuve una cuanta participación Aquí se encuentra Don Robert ¿Cómo soy de chalán? Ay, si es bueno, buen chalán muchachos ¿Soy chambeador o no? Claro, si no nos tuviéramos ahí echándole los kilos Si se desocha es chambeador porque es tu carro y te interesa Porque si fuera otro Por eso lo he chambeador, si no por otro Amigos, pero antes de seguir con este video Quiero decirles que como ustedes ya saben A mi me encanta la calidad y el estilo en todo Desde los coches hasta las aplicaciones que uso Así que me encontré con una aplicación de trading muy bonita Con altas valoraciones, con un diseño precioso Y con una interfaz sencilla en la store Personalmente yo quería ser más educado financieramente Así que esta aplicación fue mi elección número uno Así que aquí pueden comprar CFD de diferentes acciones Como Apple, Meta, Tesla, etc Solamente ocupas tu teléfono celular Descargar una aplicación que está disponible para Android o iOS O si estás en tu computadora vas al sitio web Y lo mejor de todo esto amigos es que puedes estar viajando Puedes estar en casa o incluso puedes estar en la playa tomando el sol Y tener toda la mano con una sola aplicación Además de esto Capital.com tiene guías online sobre como hacer trading Para aprender completamente desde cero Si no tienes idea de como se hace y eres nuevo en esto Y claro que si amigos no olviden que tienen una cuenta demo Donde se puede practicar antes de empezar A hacer trading con CFD en más de 6100 mercados Y todo esto antes de que tengas que hacer una recarga en tu sala Y otra cosa que me gusta amigos es que tienen un canal justamente aquí en YouTube Donde puedes ver todos los videos y aprender a beneficiarte Sobre las caídas de los mercados Que es un tema de la actualidad Si una empresa de trading está solamente interesada en beneficiarse del dinero de los clientes Claramente no les dará ninguna función de la que se beneficien financieramente ustedes Capital.com te enseña a como hacer trading real Así que si quieren empezar en el mundo del trading Este es el momento Porque pueden empezar con Capital.com Con un bono especial de 50 dólares Únicamente utilizando mi código WITLOPEZ7 Solamente tienes que hacer clic en el enlace que te dejo aquí en la descripción Pero recuerda que el trading es un tema muy arriesgado Por lo cual yo te recomiendo no depositar una cantidad que no estés dispuesto a perder Así que para más información te dejo por aquí un correo al que te puedes comunicar Y ahora si amigos continuamos con este video Ahorita estamos en la etapa final Don Robert está aquí dándole a la fascia Empecé este vlog ya tarde porque bueno Para la gente que no sepa pues Don Robert lo hace en su tiempo ya cuando sale de trabajar Se viene aquí unas cuantas horas a veces hasta una hora a veces 40 minutos Y por eso amigos es que fue un poquito tardado el proceso Porque si hubiera sido de que Don Robert como cuando hacíamos el Z Se viniera desde las 8 de la mañana y se fuera hasta las 5 como en aquel tiempo Yo creo Don Robert en cuanto tiempo lo hubiéramos acabado Una semana Menos de una semana Menos de una semana ya estuviera robando con todo Y color y todo ¿verdad? Con color y todo Son cuestiones mucho muy personales Claro Por estar trabajando en esa cuestión Lo malo que no tengo inversión para poner un taller Pero desde luego ya me había hecho una propuesta y a lo mejor la voy a aceptar La vamos a tomar ¿verdad? Porque ya me había hecho la propuesta de poner un taller Y como que a mí no le doy De hecho estoy esperando la oportunidad Estoy esperando la oportunidad de una inversión Para poner el negocio nuevamente Excelente Ya fui dueño del negocio Por cuestiones muy 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 personales Me quedé prácticamente en la calle Que tenía todo y lo perdí No me pregunten por qué me van a hacer yo Eso lo vamos a dejar por otra ocasión Ahorita les quiero enseñar un poquito de detalle Para que la gente no diga Ya mames puto carro Le metiste un choquesote Quedó todo descuadrado Quedó bien feo Lo quieres vender porque ya no sirve Amigos del carro mecánicamente yo se los enseñe No le pasó nada Prendió literalmente al día siguiente del choque Le borraron los códigos Pum 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 Y prendió como si nada Es que pise el freno A la verga Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Y tuvo daños estéticos Y se los voy a enseñar ya para que vean Don Robert para empezar El me dijo Es un trabajo de paciencia amigos No quiero que te me desesperes Porque va a haber días en los que no vas a ver Ni un solo avance Vas a decir Verga no hicimos nada hoy Cuando en realidad amigos Si se hace trabajo todos los días Pero son cosas muy mínimas Porque es de Como se dice como minucioso Don Robert Creanme que me duermo Me duermo pensando en el proceso En el como Este Como decía un diablo Y me dice Oye que el Vector hace una cuestión matemática Si es una cuestión matemática Todos son matemáticas Todos son matemáticas Desde recientemente Todo en la vida son matemáticas Este Y me duermo pensando Como le voy a hacer Donde lo voy a cuadrar Donde lo voy a quitar Donde lo voy a pegar Exacto Justamente amigos Don Robert Yo de repente Nada más veo Que todo el tiempo Se le queda viendo el carro Y yo dentro de mi digo Viéndolo no se va a arreglar Que Ya igual Yo de repente Cuando Don Robert se va Yo igual salgo A ver Y yo también me pongo a pensar A ver como le podemos hacer Entonces Fueron muchas Yo creo que son más horas De pensar De De planear bien Que de ejecutar Ustedes saben que Dicen por ahí Mide Piensa mil veces Y perfora una Para que quede perfecto Entonces amigos Así fue como llevamos Este proyecto Aquí les voy a enseñar Aquí Don Robert Ya tenía bien puesta la fase Ya nada más la quito Para empezar a darle Pero Les voy a enseñar aquí Todas las líneas Para que no haya pretextos De que no mames Búsquedos bien culero Todo descuadrado Porque la neta Me van a ofender Aquí amigos Como pueden ver Ya quedó Al nivel Esta pieza amigos Le faltan nada más Los tornillos de aquí Pero si los hacemos para acá Ahí ya queda perfectamente La línea En su lugar Como tiene que ir Obviamente si le suelto Aquí lleva Varios tornillos Que lleva la agencia Entonces si lo suelto Pues ahí está Se abre poquito Pero ya sabemos Don Robert Que ahí van ¿verdad? Sí Se fue un proceso Muy largo Fue un proceso Muy largo Que mi bus Llegó a desesperarse Si no lo hacemos De esa manera La Defecamos Exactamente Como pueden ver Ya esta línea da Y Cosas muy importantes De este carro amigos Es que tiene muchísimas Líneas de carácter Vean nada más Y bueno Aquí se respetaron Prácticamente todas Como pueden ver Ahí está Derechita Todas las líneas Dan perfectamente aquí Esta línea De aquí Da perfectamente Hasta la puerta Recorre hasta atrás Esta línea Todas Dan perfecto Aquí amigos Como pueden ver Obviamente aquí le faltan Los que den un click Pero pues Ahí está La fascia Cuadra perfectamente aquí Aquí le falta Que siente Las grapitas Que van aquí De este lado Lo mismo amigos Vean nada más La perfección Con la que quedaron Las líneas Hay de cincar pie Que están Todas las puestas Así como Como la pierna Ven Ya están casi Y no están sujetas No están sujetas Yo lo que le quería decir Vean nada más Las líneas Como se cuidaron Perfectamente Y Pues nada Algo que nos batalló Muchísimo Fue el cofre El tema de las bisagras Y Bueno Aquí también Lleva Para la gente que no sabe Este cofre Se abre Hacia acá O sea no se abre Como los carros normales Entonces Tenía Bisagras acá Los broches acá Y bueno Tenemos que hacerlos dar Y Dio la altura perfectamente No sé amigos Bueno Ustedes Si lo vemos desde aquí amigos Lógicamente Ya nada más Falta pintar Por eso es que Don Robert ahorita está Dándole a la fascia Para que Pueda pintarlo bien Bueno Por dentro amigos Ya lo conocen Ya lo he enseñado En diferentes videos Todo está en su lugar Bolsas de aire Funcionales Bolsa de aire El piloto Igual funcional Nueva Bolsas de aire Laterales Funcionales Nuevas también Todo en su lugar Aquí ahora sí amigos No les había enseñado Pero Ya me llegó El arnés del faro La gente que no sabe Pues Se hizo un desmadro Conseguimos el arnés Original Para ponérselo Y Conectan el faro Justamente para que quede al 100 Entonces Esto lo voy a hacer Yo creo que Al ratito Mañana Con un eléctrico Para que Me pueda conectar el faro Y ya tengamos Prácticamente Las luces Si tú no me sigues En instagram Te recomiendo Que me sigas Porque todos los días Amigos Todos los días Subo Fotos o videos Del Corvette Hay mucha gente Que como no me sigue Por allá Pues no sabe Como está el coche Pero Ve Sígueme Les digo Es un video rápido Informativo Solamente para dar avances Puede ser Es muy posible Que para cuando ustedes Estén viendo este video El coche Ya lo estemos pintando O Ya esté prácticamente pintado Entonces Lógicamente va a haber video de eso Para que no se lo pierdan Robert Que se suscriban No que se suscriban Que se suscriban Que se suscriban Que se suscriban Porque va a estar De pelos Después haré un video Si a ustedes les interesa No me gusta mucho hablar de precios Pero me imagino que saben Que no es barato Y no me gasté Un peso En la red del coche Llegamos a la recta final ¿No don Robert? Ya casi Detallitos Detallitos estéticos Que le quedan Al carro Pero muy leves Ok Ya lo más Lo más Este Deterioso Lo más técnico Ya Ya está casi Después quedó Un 95 Ya casi Entonces Al día siguiente Feliz amigos Ya es el siguiente día Don Robert Hoy No trabaja Y hay más oportunidad De adelantarle Porque así como A don Robert A mí También le urge Que acabe Ya Porque obviamente Ya lleva tiempo Y bueno Aprovechamos Los mayores días posibles Para darle Después ustedes se quedaron En que las piezas Ya estaban cuadradas De que ya estaban bien Y que seguía después de eso Pues La preparación de las piezas Que quiere decir Tenemos que acentrar Toda la pieza Porque recuerden Que se va a pintar Completamente Las piezas En su totalidad No van a ser espumes Van a ser completamente Otra vez pintar Robert Y echándole los kilos Y aquí al pie del cañón Dándole el toque Uno de los toques Finales Ya Al gran Z Uy no Al Z Uy no Al corbe Porque me quedé Estancado En el Z Me quedé enamorado Del Z Vamos a enseñar ahorita Ya Lo que hemos hecho Recuerden amigos Ahorita estamos En la preparación Pero Lo vamos a pintar En el taller De mi amigo Víctor De Galicia Motors Pero aprovechando La verdad Fue mi error Les voy a contar aquí Se supone que el día de hoy Íbamos a pintar ya El corbe Pero A su Youtuber Favorito de confianza Se le olvidó Comprar la pintura Mi tendejo Ay mi tendejo Ay mi tendejo Yo me acordé Bueno Don Robert Me recordó ya Ayer Cuando acabamos De cuadrar el coche Y me dijo Ya tienen la pintura Y todo Y yo me quedé así De verga No la compré Y era sábado Entonces Los sábados Los negocios cierran Más temprano Trabajan nada más Mediodía Y los domingos De plano No trabajan aquí No sé si nada más En Guadalajara O en todo el país Pero Los domingos No abren Para que no fuera Un día perdido Decidimos Adelantar todo esto A la preparación De las piezas Está seco Porque Ya le asentamos aquí Y bueno Este tipo de detallitos Amigos Son los que Para lo que sirve La pasta Más bien Cuando Don Robert Se la puso Si se veía Una capota de pasta Pero lijándole 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 Se ocupa Nada más Lo que necesita Que es prácticamente Prácticamente Partes como invisibles Aquí tenía Una plasta De pasta Pero pues ya Cuando lo elijas Ya quedan solamente Rellenas Esas marcas Que se le hicieron Pero Así tenemos que hacer Con toda la carrocería Hasta que quede Perfectamente bien Y bueno Les quiero enseñar Este es el picadero Como les digo Que ya casi está listo Y pues ahí va Tiene que quedar así Matar todo el brillo ¿Verdad Don Robert? Si Matar todo el brillito Para que quede Parejito Ya quedando una vez Parejo Ya entonces ya Vamos a sentar Puro fondo Y sobre la pintura Eso está en corto ¿No Don Robert? Si Eso es todo Bueno aquí le vamos a seguir Dando amigos Y ahorita les enseño Más avances Más avances No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son cuestiones muy delicadas de trabajar y los especialistas en ese ramo deben de saber el grado de dificultad para acumular las piezas. Exactamente. Aquí lo que Don Roel me decía había sido una lástima que ya las piezas hubieran estado pintadas. Se habían acabado hechas mierdas rayadas. Mira, nos lo subimos rayado porque al fin y finalmente estábamos. Quita la fonda, quita la fonda. Abre el cofre, ciérrale. Exactamente. Pero bueno, ahorita amigos pues ya esto está sobrepuesto nada más para que Don Roel pudiera fondear aquí. Y ahora sí prácticamente como les digo muy mínima la cantidad de pasta que se usó. De hecho, para hacer el plazo que tuvo usamos muy poquita pasta. Muy poquita pasta, la realidad. Yo pensé que se iba a llevar mal la verdad. Pero es plástico. Todos son plásticos las fascias. Por fin. Ahí está. Ahí está. Pues bueno amigos, como pueden ver, ahí está. Ya no trae faros. Eso pues ya se lo vamos a guardar porque también los faros los vamos a reparar. Bueno, más bien a restaurar. El faro salió volando y está un poquito raspadito. Pero me dijeron que se puede arreglar, que va a quedar como nuevo. Ya lo verán seguramente en un siguiente video. Pero pues como pueden ver amigos, ahora sí está prácticamente listo. Como les digo, en cuanto a ustedes terminen este video, seguramente Don Robert y yo ya estemos pintando. O es más, a lo mejor el carro puede que ya ni esté así, que ya esté azul. ¿Puede ser? Este azul puede ser. No es una seguridad porque no tampoco lo quieres. ¡Ay no quedaste! No, no. Es que esto no es en Chile a mí. En Chile a mí otra. No, no, no. Nada, no. Hay que darle su tiempo. Porque si nos digan, pues ya píntalo. No, no. No va a quedar bien. No, no. En vale el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? En vale todo el tiempo invertido como para hacer una... Pachalotada o que queden mal las piezas, no se vale. Exactamente. Hay que hacer las cosas como deben de ser. Ahora sí, el siguiente video del Corvette es prácticamente cuando ya esté terminado 100% armado. La rejilla de aquí, ya les diré más adelante qué va a pasar con ella. Pero es algo muy interesante que ya lo verán seguramente en otro video. Por lo pronto, amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Muchas gracias a la gente que ha estado al pendiente del renacer del Corvette. De... no sé... no sé cómo llamar esta serie de videos de cuando lo choqué para acá. Pero, pues, al fin ya estamos a un pequeño paso de volver a la normalidad. De que el coche vuelva a las calles y de que lo tengamos otra vez. Han sido cuatro meses de espera. Que si para ustedes es difícil, amigos, yo como dueño del coche, créanme que es el doble o triple. Es difícil saber que tengo un Corvette que no lo puedo usar. Está muy feo, amigos. Pero, pues, gracias a Dios lo hemos podido levantar. También gracias a Don Robert, que como yo siempre lo he dicho, Don Robert me cayó del cielo. O sea, Dios me lo mandó y me lo puso en mi camino. Y aquí estamos. Una vez más, Don Robert, haciendo equipo. Haciendo equipo. Ya levantamos el Z. Ahora estamos levantando el Corvette, Don Robert. Y estoy seguro que en unos cuantos años, ¿por qué no levantamos un Lamborghini o un Ferrari o lo que sea? Lo que se ve. Este se pone la bandera siempre, ¿no? Aquí en México hay mucho talento. Exactamente. Pues, bueno, yo alguna vez se lo dije a Don Robert cuando tenía el Z. Que teníamos el RH de Manuel en el garage. Yo le dije, ve a Don Robert, le voy a echar ganas para yo traer un coche de esos. Sí, hoy que se cumplió un sueño cumplido para mi voz. Que decía, me decía, hay que un corre. Y dije, pues, pésate, tapito, es mucho peligro. Y creo que me sorprendió porque ahí está. Un sueño perfectado, cristalizado. Destruido, pero otra vez renacido, ¿no? Renacido otra vez. Bueno, me voy a seguir a Don Robert. Ya se lo sabe en cualquier cotización para ojalatería pintura. O es más, yo me atrevo a decir que de cualquier cosa, Don Robert se la rifo machín en todo. Mándale mensaje a su Instagram. Gente interesada que quiera algún proyecto, que le quieran hacer una reparación a su coche. Algún golpecito, ¿no? Que haya que sacar. O una conversión completa de un coche. Una conversión completa. No vamos a decir nada. Ya lo verán seguramente ya cuando quede terminado el Corvette. Si ya lo vieron cuando quedó terminado el Z. Espérense un poquito. Y ahora sí, una vez terminado, Don Robert va a subir su precio al doble. Nada más para que vean la calidad. Ya prácticamente estamos en la recta final. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el video. Como les digo, el siguiente video va a ser del coche ya pintado 100% y armado. Estoy pensando por ahí hacer un clip. O más bien un video chido. Con cámaras bien. Con producción. Que tenga como una historia. Ya lo verán por ahí. Seguramente si conseguimos a un cineastra que se la quiera rifar. Pues lo van a ver ese video. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video. Dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.